Inicio la presentación y vamos a admitir a todo el asalto. ¿Inició la presentación? Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Un gusto tenerlos con nosotros, sobre todo al Servicio Impuesto Interno, que nuevamente nos colabora en esta charla de exención de IVA en la prestación de servicios culturales, ya con una normativa no circular que salió hace muy poco y que viene a dejar un poco más clara la situación y el proceso para esta exención. Estamos esperando que se conecten la mayor cantidad de personas. Y mientras tanto, les presento, o les dejo con ustedes, mejor dicho, a Julia Altamirano. Julia, si te presentas tú, por favor. Ok, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Julia Altamirano, soy la jefa del Departamento de Impuestos Indirectos de la Subyección Normativa del Servicio Impuesto Interno. Y nuestra área, en colaboración obviamente con otras áreas del servicio, ha sido la encargada de elaborar la circular que regula esta ley que van a analizar en el día de hoy. Antes de presentarles a los expositores, les quisiera hacer presente que el Servicio de Impuestos Internos por Disposición Legal está autorizado para interpretar la normativa tributaria que es dictada por el legislador. Por lo tanto, es importante que ustedes comprendan que nuestra interpretación está siempre limitada por el alcance de la ley. Es decir, no es que nosotros decidamos o tomemos alguna determinación en un sentido o en otro, sobre todo respecto de cuáles son los requisitos para acceder a las exenciones, sino que lo que nosotros hacemos es traducir un poco la ley en explicaciones un poco más desarrolladas, pero no tenemos una facultad para cambiar lo que la ley dice. Por lo tanto, en ese sentido, hacerles presente que las expectativas que hay sobre una determinada exención en general están dadas y están limitadas y el alcance que tiene esta exención siempre va a estar dado por lo que es la ley. Nosotros como Servicio no podemos crear exenciones, no tenemos facultades para eximir a los contribuyentes de impuestos, solo puede hacerle una ley. Y en ese sentido es que la ley 21.622 recoge, ¿no es cierto?, este principio y vía ley establece esta exención que tiene una serie de particularidades que van a ver en esta charla. Bueno, las personas que van a estar encargadas de dar esta charla son Pedro Riquelme, que es profesional del gabinete del subdirector de asistencia al contribuyente del servicio de impuestos internos y los abogados Gonzalo Sánchez y Alfred Schell, que trabajan también en el departamento al que yo dirijo, que es el departamento de impuestos indirectos de la subdirección normativa del servicio de impuestos internos. Nos dedicamos fundamentalmente al tema de los impuestos indirectos y en particular el IVA. Así que, bueno, sin más, y esperando que sea una experiencia provechosa, los dejo con los expositores. Sí, si me permiten un minuto antes de pasar, solamente recordar a los asistentes que sus dudas o consultas pueden hacerlas a través de preguntas y respuestas para que al final de la exposición las personas del servicio impuestos internos nos puedan colaborar con aquellas dudas que sean pertinentes de responder. Y, finalmente, mencionar que esta charla va a ser grabada y publicada en las distintas plataformas del Ministerio de Cultura de manera postulada. Así que, bueno, luego de decir aquello, les dejo la palabra y los dejo con el servicio de impuestos internos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por acá, Alfred. Soy el resolutor, como dijo la Julia, del área de impuestos indirectos y yo voy a dar inicio a esta charla sobre la extensión de IVA a la prestación de servicios culturales que fue introducida por la Ley 21.622. Bueno, lo primero es un poco ponerlo en contexto de cómo nació esta norma y por qué nació. Entonces, lo primero importante de entender es que la Ley 21.420 modificó el alcance del hecho de grado básico especial el hecho de grado básico de servicio. Recordemos que la Ley del IVA graba, por un lado, las ventas y por el otro lado, los servicios. Y respecto de la definición de servicio, fue que la Ley 21.420 hizo un cambio bastante grande, que fue grabar en general la acción o prestación que una persona realiza para otra por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Entonces, desde la vigencia de esa norma, que partió su vigencia el 1 de enero del 2023, todo servicio remunerado se iba a grabar con impuesto al valor agregado. Salvo que operara a su respecto alguna exención. Y aquí, obviamente, se entienden incluidos los servicios culturales porque, considerando lo que ocurre con la mayoría de los servicios también, son prestaciones que desarrollan los profesionales de la cultura, ¿no es cierto?, para otras personas por la cual perciben una remuneración. Y, por lo tanto, se encuentran dentro del hecho grabado básico de servicio y, por lo tanto, están en principio grabados con impuesto. Dame nomás, Pedro. Paso. Sin perjuicio a esto, incluso después de la Ley 21.420, que grabó todos los servicios, incluyendo aquellos culturales, existen y siguen existiendo algunas exenciones que operan en favor de ustedes, en el fondo, de las personas que se dedican a la prestación de este tipo de servicios. La primera y más importante, creo yo, tiene que ver con la exención que está actualmente y que ha estado, desde siempre, en el fondo, en el número 8 de la letra E del artículo 12 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, que exime de IVA a los ingresos del artículo 42 y 48, que son aquellos ingresos de la segunda categoría. Son ingresos provenientes del ejercicio de ocupaciones lucrativas, no comprendidas en la primera categoría, entendiéndose por tales las actividades ejercidas de forma independiente por personas naturales, y en la cual predomine el trabajo personal, basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica, sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital. Lo que hay que entender acá, respecto de esta exención, es que opera siempre respecto de actividades de la segunda categoría, actividades en las que prima el trabajo por sobre el empleo de carta. Esa exención siempre estuvo y siempre ha operado en favor de los trabajadores de cualquier tipo, en el fondo, que emitan boletas de honorario. Aquellos que presten sus servicios de forma independiente y emitan boletas de honorarios como personas naturales, no tienen que cumplir con ningún otro requisito adicional más que emitir su boleta de honorarios, más que este, más que realizar actividades en las que prima el trabajo. No necesitan cumplir con los requisitos de esta exención que hoy día les vamos a contar, si es que ustedes realizan sus actividades como personas naturales. Eso es súper importante, porque siempre han tenido esa exención, así como cualquier persona que trabaje de manera independiente como persona natural. Además, obviamente, en este numeral está también la famosa exención de IVA a las sociedades de profesionales, que también se incluyó por la ley 21.420, y que precisamente el legislador entendió que podía no aplicarse a todos los servicios culturales, dado que hay profesionales de la cultura que no tienen título profesional como tal, sino que sus conocimientos vienen más desde la experiencia, y por eso también es que se agregó esta nueva exención. Pero les quería decir, en el fondo, la idea de esta diapositiva es explicarles que cuando una persona natural realiza una actividad, sea cultural o sea de cualquier tipo, y emita boletas de honorario, nunca va a estar grabada con IVA, nunca lo ha estado ni estará sin cumplir con otro requisito adicional. Siguiente Pedro. Otra exención importante que ya existía y que va a seguir existiendo y manteniendo su tratamiento tributario es la exención aplicable a los ingresos percibidos por concepto de entradas. Entradas de espectáculos artísticos, científicos o culturales, teatrales, musicales, poéticos, de danza y can, que por su calidad artística y cultural cuenten con el auspicio otorgado por el subsecretario o subsecretaria de las culturas. Recordemos entonces que esta exención ya venía existiendo desde antes y hay que solicitarle en el fondo al ministerio, al subsecretario que dé este patrocinio y con ello las entradas van a quedar exentas de IVA. Cosa distinta es la prestación del servicio que va a ir por otro carril que les vamos a explicar en las diapositivas que vienen y que es parte de esta nueva exención. A lo que voy con esto es que las entradas a espectáculos públicos que siguen estando beneficiadas por esta exención cumpliendo con estos requisitos, con los que siempre hubo, no con los requisitos adicionales que pone la ley 21.622. Siguiente. Entonces, como les contaba, ¿qué pasó? El legislador se dio cuenta que la exención de sociedades de profesionales no era suficiente para incluir al mundo de las artes y las culturas. Y por eso es que estableció un nuevo artículo 12 bis en la ley de donaciones con fines culturales. ¿Y qué estableció esta nueva exención? Que los servicios culturales prestados por asociaciones culturales van a encontrarse exentos de impuesto al valor agregado. Cabe destacar también que con fecha 16 de mayo del 2024 se emitió la circular 22 y fue la que reguló en líneas generales la aplicación de esta exención. Cabe destacar que las circulares son instrucciones administrativas que se aplican en general, no a situaciones en particular, para situaciones en particular se encuentran en los oficios ordinarios que emite el director también y que están firmados por el director respecto de ciertas materias que no están reguladas en la circular por ser demasiado particulares. Y esas son las que se emiten en respuesta a una consulta de los contribuyentes en materia específica. Siguiente, Pedro, por favor. Entonces, ¿qué dice esta exención? Esta exención, que está en el artículo 12bis que les mencioné recién, dice que para verificarse la exención de IVA se tiene que cumplir con tres requisitos. Tres requisitos que son copulativos, no alternativos. Tenemos que cumplir con los tres. ¿Y cuáles son los tres? Primero, que los servicios sean prestados por asociaciones culturales. Esto es súper importante. Al igual que la exención que se estableció en beneficio de las sociedades de profesionales, esta exención se establece en favor de las asociaciones culturales. Y por ende, es una exención que tiene este carácter personal en el sentido de que necesitan estos servicios ser prestados por este tipo de entidades para poder acceder a la exención. Ya vamos a ver adelante qué requisitos deben cumplir estas entidades, pero en principio deben ser prestadas por asociaciones culturales comunes. Y además, que los servicios sean culturales, sean calificados como culturales. La ley también tiene cierta definición respecto a esa materia que también les vamos a contar en lo que sí. Y además, es importante que la ley pone un requisito adicional aparte de estos dos, que es que la empresa o que la sociedad o que la entidad en general, que la asociación cultural se encuentre inscrita en el registro que lleva el servicio de impuestos internos. Ya les vamos a contar también cómo aplica este requisito, cómo se cumple, qué va a pasar en el futuro, etcétera. Pero recuerden que son tres requisitos y tres requisitos copulativos. No por cumplir con uno de ellos, solamente yo voy a poder acceder a la exención, sino que tengo que cumplir con los tres de manera copulativa. Siguiente, Pedro. Gracias. Entonces, como les dije, primer requisito es que el servicio sea prestado por una asociación cultural. Y, de acuerdo con la letra B del inciso segundo del artículo 12 bis, que es el que establece esta exención, que está en la ley de donaciones con fines culturales, dice, en el fondo, separa las asociaciones culturales en dos grandes grupos. Está el primer gran grupo, que es las sociedades, empresas o cooperativas, y el segundo gran grupo, que es el de asociaciones sin fines de lucro. Aquí, como vemos ya, se amplía bastante el campo de aplicación respecto de las entidades que pueden acceder a esta exención. Ya no son solamente sociedades de personas como pasaban las sociedades de profesionales, sino que son hay un campo de aplicación más amplio que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, Pedro. Entonces, primer gran grupo y sus requisitos. Cabe destacar que los dos grandes grupos que les mencioné, las sociedades, empresas o cooperativas, por un lado, y por el otro lado, las organizaciones sin fines de lucro, tienen que cumplir con distintos requisitos para poder considerarse asociaciones culturales. Entonces, vamos a ver ahora los primeros requisitos, los requisitos del primer gran grupo, que es el de sociedades, empresas o cooperativas. Entonces, ¿qué tiene que hacer una sociedad, empresa o cooperativa? ¿Qué requisitos tiene que cumplir para poder ser considerada una asociación cultural? Bueno, la ley plantea tres requisitos. Uno, que se encuentren conformadas exclusivamente por personas naturales, quienes deben trabajar efectivamente en la prestación de los servicios culturales. Esto es importante, entonces, porque las sociedades, empresas o cooperativas solo pueden tener socios asociados o, bueno, socios asociados que sean, o titulares, que sean personas naturales, ¿cierto? No empresas. Si tengo como socio a otra empresa, yo ya no puedo ser considerada una asociación cultural. Ya vamos a pormenorizar en las diapositivas siguientes que dijo la circular respecto de este revisito en particular. Además, es importante que el total de los ingresos que se perciban por actividades distintas a la prestación de servicios culturales no puede exceder el 35% de los ingresos brutos del giro del año calendario inmediatamente anterior. También vamos a ver aquí que existe una libertad un poquito mayor de la que tienen las sociedades de profesionales para estas asociaciones culturales porque estas asociaciones culturales no deben prestar exclusivamente servicios culturales. No es necesario que lo hagan. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero pueden también prestar otro tipo de servicios o realizar otro tipo de actividades que sean incluso grabadas en la primera categoría. Y eso no va a hacerlos perder la calidad tributaria de asociación cultural siempre que cumplan con este límite que está en el cuadradito azul. Y que ya vamos a ver qué especificó la circular respecto de él. Y lo tercero y muy importante también que está en la norma es que en esta sociedad, empresa o cooperativa tiene que siempre primar o predominar el trabajo personal sea físico o intelectual por sobre el empleo de capital. Como les dije esto es básico para la exención de tanto de sociedades de profesionales como el de asociaciones culturales. Siempre debe primar el trabajo por sobre el empleo de capital porque si no estamos hablando de una actividad de la primera categoría que el legislador no pretendía eximir. El legislador pretendía eximir solamente aquellas actividades aquellas sociedades en las que primara el trabajo sea físico o intelectual pero el trabajo de las personas no el capital empleado para él para ese trabajo. Siguiente tema. Y ahora vamos a ver entonces qué dijo la circular respecto de estas cuestiones. Bueno, lo primero para especificar es qué se entiende por sociedades empresas o cooperativas y cuáles pueden acceder a la exención. Lo primero es que al igual que las sociedades de profesionales las sociedades que se consideren asociaciones culturales tienen que solamente ser sociedades de personas. Y son sociedades de personas en nuestra legislación la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva civil. Por ende con este requisito con este requisito no es posible que una sociedad anónima por ejemplo una sociedad por acciones pueda tributar como una asociación cultural porque en ellas nunca prima el trabajo sino que prima el capital. Y por ende su constitución no es como sociedad de personas sino como sociedad de capital. Por su parte también entendemos que en el concepto de empresa se incluyen las empresas individuales de responsabilidad límita. Cuestión que no ocurre en el fondo en la extensión de sociedades de profesionales sino que solo en esta porque el legislador específicamente estableció que las empresas podían acceder a esta extensión y por ende nosotros entendimos en la circular que cuando el legislador estableció este concepto lo estableció pensando en la empresa individual de responsabilidad límita. Y por ende ustedes tienen el beneficio que también se pueden constituir como empresa individual de responsabilidad límita y acceder a esta extensión si cumplen con los requisitos que vamos a ver hoy día. Y bueno las cooperativas son aquellas regidas por el decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley general de cooperativas. Dale Pedro por favor. Gracias. Entonces como como veíamos recién el primer requisito que deben cumplir las sociedades de empresas cooperativas para poder ser consideradas asociaciones culturales es que se encuentren conformadas exclusivamente por personas naturales quienes deben trabajar efectivamente para la sociedad. ¿Qué dijimos en la circular respecto de este requisito en particular? Al igual que las sociedades de profesionales los servicios culturales deben ser prestados por todos sus socios o titulares de la empresa sin perjuicio de poder contar con dependientes que ayuden a prestar los servicios del GITO. Bueno, obviamente las asociaciones culturales sea cual fuera la entidad no solamente va o no en todos los casos va a trabajar o a prestar sus servicios solamente con el trabajo de sus socios. Es necesario que los socios trabajen, sí, pero también la empresa puede contratar trabajadores sean dependientes o independientes puede contratar trabajadores con contrato de trabajo puede también aceptar que le emitan boletas de honorario sea la cual fuere la 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 forma en que se operativice eso pueden tener efectivamente coadyuvantes que les ayuden a prestar los servicios y eso no obsta a su calidad de asociación cultural. Lo segundo es que y esto es súper necesario de entender que no podrá tener la calidad de asociación cultural aquella sociedad de empresa o cooperativa que se encuentre conformada por alguna persona jurídica. Esto no se puede no se puede en las asociaciones culturales no puede haber una sociedad encima de otra sociedad cultural eso ya se los vamos a explicar en las diapositivas que vienen con algo un poco más diáctico pero pero mientras lo que hay que entender es que no pueden estar conformadas por personas jurídicas y tampoco pueden estar conformadas por aunque sean todas personas naturales por una o más personas naturales que no aporten trabajo a la empresa sino que aporten solamente capital porque si ese es el caso se desnaturalizaría la esencia de una asociación cultural que es quien ella prime el trabajo y por ende los socios deben intervenir directamente si hay alguno de los socios sea uno o más que solo aportó capital en la escritura de constitución y que nunca hizo nada más en la asociación cultural esa sociedad empresa o cooperativa no puede tener la calidad de asociación cultural para efectos de esta exención o sea debe aportar con trabajo dale Pedro siguiente el otro requisito como lo habíamos revisado es que el conjunto de sus ingresos que persigan de actividades distintas a la prestación de servicios culturales no puede exceder el 35% de sus ingresos brutos del giro dentro del año calendario inmediatamente bueno lo primero es que por sentido común es natural que en el fondo yo no pueda en el mismo año asegurar que dentro de ese año yo no me voy a pasar de este límite por lo tanto la ley lo que dice es yo considero el año comercial inmediatamente anterior porque ahí al 31 de diciembre yo voy a tener 100% de certeza si es que cumplí o no cumplí con este requisito entonces este 35% puede provenir de otras actividades distintas a la prestación de servicios culturales por ejemplo actividades de la primera categoría pueden ser no hay ningún problema en que realicen estas asociaciones culturales actividades de primera categoría siempre que sus actividades culturales que son de segunda categoría superen o no sean menores al 65% ¿no es cierto? y esas actividades de primera por otro lado no sean mayores al 35% de los ingresos brutos del giro para estos efectos la circular precisa que para hacer este cálculo no se considera los ingresos por ejemplo por la venta de activos inmovilizados porque ese ingreso podría hacer variar demasiado ¿no es cierto? esta proporción y son ingresos que no son propios del giro siempre la venta de activos fijos es una venta esporádica que solo se realiza en algunas oportunidades dentro de la guía tributaria del contribuyente entonces no es parte del giro y por ende no se debe considerar para efectos de hacer este cálculo eso también es importante que este cálculo se realiza en enero de cada año es decir yo el primero de enero veo mis 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 libros de contabilidad veo mis libros de compra venta ¿no es cierto? y veo si es que el año anterior yo superé o no superé este límite si yo superé este límite dejo de ser una asociación cultural ya vamos a ver cuáles son los plazos y todo ese tema pero en líneas generales y desde el punto de vista normativo yo dejaría de ser una asociación cultural si es que yo calculé que en el año anterior superé este límite también es importante que este requisito no es aplicable respecto de las entidades recién creadas obviamente también es una cosa de sentido común si yo hoy día 17 de junio constituyo una sociedad inicio actividades en una en un giro de relacionado con la cultura las artes es imposible que se me exija que yo cumpla con este límite porque este límite es respecto del año calendario anterior pues yo no tengo año calendario anterior porque acabo de iniciar mis actividades entonces ¿qué va a ser esta sociedad que se constituyó hoy día? bueno la primera vez que lo va a calcular va a ser el primero de enero del año 2025 ¿verdad? y ahí va a calcular considerando sus ingresos brutos desde junio a diciembre si es que superó o no superó este límite y si es que no lo superó no hay ningún problema que siga siendo una asociación cultural siempre que cumpla con los demás requisitos siguiente pedagógrafo también es importante que nosotros estimamos en la circular que este requisito iba a entrar o sea se iba a exigir solamente cuando entrara en vigencia la norma de manera completa esto porque solo ahí las personas saben cómo constituirse qué giros elegir etcétera entonces la primera vez que las asociaciones culturales van a tener que hacer este cálculo es el primero de enero del 2025 por las actividades realizadas el 2024 ¿no es cierto? porque en el fondo lo anterior no se va respecto de los periodos anteriores no se va a exigir este cálculo este cálculo solo se exige desde el primero de enero del 2025 en adelante para las actividades siempre del año comercial inmediatamente anterior sean cual fueran los meses en que estas asociaciones hayan prestado sus servicios pueden haber sido los 12 meses del 2024 pueden haber sido los últimos 6 meses porque se constituyó como les dije ahora en junio etcétera dale Pedro siguiente y el último requisito no menos importante es que siempre en estas sociedades empresas o cooperativas debe primar el trabajo físico el trabajo personal sea físico o intelectual por sobre el empleo de capital las asociaciones las asociaciones culturales deben desarrollar principalmente actividades que estén en la segunda categoría que estén calificadas en la segunda categoría es decir actividades en las que siempre prima el trabajo y no el capital ¿no cierto? eso es súper importante sin perjuicio de este 35% que les comenté recién pero principalmente deben desarrollar actividades culturales y obviamente esto es una cuestión que no es una cuestión tan normativa sino que es una cuestión que se debe analizar caso a caso y está encargado de las áreas de fiscalización correspondientes pero además de eso es necesario decir que justamente por este requisito es que las sociedades anónimas y las sociedades por acciones no pueden constituir o constituirse o tributar como asociación cultural porque en ellas no se puede entender que predomina el trabajo en ellas siempre predomina el capital de ahí la forma que tienen de constituirse eso con el tercer requisito pero sigamos y ahora los dejo con Gonzalo que va a continuar con la exposición y quedamos atentos al final para las preguntas muchas gracias bueno siguiendo un poco con lo que estaba relatando Alfred respecto al primer requisito para poder acceder a la extensión de guía que nos encontramos analizando esto es que sea una extensión cultural ahora nos corresponde analizar el segundo grupo de entidades que pueden acceder a esta extensión la peculiaridad de este segundo grupo que es el grupo de las organizaciones sin fines de lucro básicamente es que corresponde a contribuyentes que el legislador deliberadamente quiso señalar de que podían acceder a esta extensión de ellas estas las encontramos como dice la diapositiva en el párrafo tercero de la letra del artículo 12bis de la ley que estamos analizando y en donde encontramos las corporaciones y fundaciones las organizaciones comunitarias que se constituyen bajo el amparo de la ley sobre juntas de vecinos las organizaciones de interés público las asociaciones gramiales que operan en el marco laboral incluso las asociaciones de funciones de administración del estado ahora hay algo que es importante recalcar en este punto como esta este listado es un listado taxitativo para saber si se puede acceder a la extensión de IVA que estamos analizando si tú eres una de las entidades que están en este listado también si no estás en este listado necesariamente hay que cumplir los requisitos que está avanzando que corresponden a las entidades del primer grupo Pedro ¿me ayudas con la depositión? bueno sin percusión anterior todos y cada una de las entidades que forman parte de este segundo grupo de entidades tienen que cumplir dos requisitos a su vez para que puedan acceder a la extensión de IVA que estamos analizando el primer de ellos es que todavía no tengan fines de lucro es decir que en el desarrollo propio de su actividad no se persiga digamos la búsqueda de un rédito económico o de una ganancia o utilidad de todas formas si ustedes se fijan bien en el listado de organismos que vimos recién podemos advertir que en toda seguida en realidad todas buscan una suerte como de interés de utilidad pública o fueron constituidas para la consecución de algún tipo de destino altruista así que va un poco de la mano con eso y sin perjuicio que lo tengan fin de lucro además se requiere que estas instituciones o entidades del que figura del listado antes mencionado presten servicios culturales y ese entorno del servicio cultural lo vamos a ver en una lámina más adelante pero de momento lo que importa acá recalcar es que la ley se admite la posibilidad de una temer asociación cultural pueda prestar tanto servicios culturales que accederán en consecuencia a la acción que estamos analizando como también otro tipo de actividades ¿ya? y esto me importa me resulta bastante tiene mucho tiempo para recalcar eso porque se admite la posibilidad de que estas instituciones culturales puedan hacer la red de actividad y no por ello no pueden acceder a esta extensión ahora lo fundamental en este punto es que el contribuyente que desea acceder a esta extensión pueda tener la capacidad de individualizar aquellas prestaciones que son categorías como culturales de aquellas que no eso es lo fundamental porque si no logra o no tiene la posibilidad de poder individualizar las prestaciones que si son culturales de aquellas que no pues entonces lo que se va a optar es que se va a tomar con que toda la prestación que realizan está aceptada pero ¿me ayúden con la siguiente? bueno una peculiar que tiene este segundo grupo de entidades a diferencia del primer grupo que está describiendo Alfred es que este segundo grupo si admite la posibilidad que dentro de eso de alguna manera los dueños de estas entidades existan personas jurídicas porque recordemos que Alfred mencionó que el primer grupo todas las entidades que querían acceder a la extensión de vida tienen que estar conformadas por las personas naturales acá hay una excepción a esa regla con la única peculiaridad es que si en el evento que dentro de la propiedad de esta acción cultural existe una persona jurídica esa persona jurídica necesariamente debe ser una persona jurídica del primer grupo es decir no podría por ejemplo existir una fundación en donde parte de los dueños entre comillas de la fundación haya a su vez otra fundación o una cooperativa o una corporación perdón o alguna entidad comunitaria construida bajo el amparo por ejemplo de la ley de espontadecina en ese caso se rompe la figura y no podría acceder a la excepción de ella eso bueno acá hay una ilustración de lo que acabamos de señalar y empalmarle un poco también con lo que había mencionado hace unos minutos atrás y acá como ven figuran tres recuadros de la lámina si ustedes observan el que figura más a la izquierda parte del ejemplo aguas abajo dice ACOSFL AC asociación cultural OSFL es la sigla de una entidad sin fin de lucro es decir del segundo grupo en este caso en la figura de la izquierda ustedes ven que esta entidad sin fin de lucro está conformada por personas naturales y a su vez por otra asociación cultural del primer grupo que puede ser una sociedad o una empresa o una cooperativa que a su vez también está compuesta solo por personas naturales por ende cumpliría esta segunda el requisito que mencioné anteriormente en cuyo caso acá se cumplirán todos los presupuestos que exige la ley y por eso tiene luz verde para hacer la acción de ella a contrario de censu por ejemplo si observamos la figura que aparece al medio de la de la diapositiva existe acá una también una acción cultural que es una organización sin fin de lucro compuesta por personas naturales pero que también tiene dentro de su propiedad entre comillas una organización sin fin de lucro y según lo que acabo de reiterar incumpliría en consecuencia el requisito que estaba analizando y por ende no podría acceder a la acción de ella cuestión similar es lo que observamos en la lámina que figura a la derecha en cuyo caso acá existe una acción cultural del primer grupo de aquellas que estaba hablando Alfredo recién la cual está conformada por personas naturales y además hay otra persona jurídica en cuyo caso ahí tampoco podría acceder por las razones que mencionaron anteriormente Pedro ¿me ayudas con la siguiente lámina por favor? pues bien tanto las entidades del primer como del segundo grupo tienen que cumplir además un requisito adicional que es que deben prestar servicios culturales y para estos defectos el legislador nos dio una definición legal de lo que debe entenderse por servicios culturales que son aquellos servicios vinculados directamente y recalco el directamente con la investigación formación mediación gestión producción creación y difusión de las culturas las artes y el patrimonio luego de darnos este primer titular el legislador con la definición legal de que se entiende por servicio cultural nos dice mira hay ciertas actividades que para estos efectos nosotros entendemos que son servicios culturales entre los cuales encontramos entre otras la actividad vinculada con la producción audiovisual musical y de arte escénica la exhibición de instituciones de arte visual y artesanía obra o montaje escénico edición de libros entre otros pero lo importante acá es un poco lo que figura el recuadro que figura al final del lámina que dice que en realidad cualquier actividad ya sea porque no está vinculada directamente o porque lisa y llanamente no está vinculada de ninguna manera a la prestación de un servicio cultural según la definición que analizamos recién en consecuencia no tendría naturaleza de un servicio cultural y por coincidente no podría acceder a la excepción de IVA que estamos analizando dicho de otra manera el hecho de que una asociación cultural que cumple todos los requisitos para acceder a la excepción de IVA preste servicios o sea beneficiar a lo mismo no implica necesariamente que el servicio respectivo se encuentre a su vez beneficiado por la excepción que analizamos ejemplo supongamos por un minuto hiciste una asociación cultural que cumple todos los requisitos para acceder a la excepción ¿ya? pero que en el desarrollo de sus actividades sea la necesidad por ejemplo que tienes que contratar los servicios de un contador no porque el contador le presta servicios a una entidad que cumple todos los presupuestos para acceder a la excepción de IVA que analizamos no por eso los servicios que el contador le presta a la sociedad se ven también beneficiados por la excepción de IVA que analizamos ¿ya? la idea acá de fondo es dar de evitar de alguna manera que todos estos servicios que voy a decir que orbita alrededor del servicio cultural se vean a su vez beneficiados por la excepción que está especialmente diseñada para los servicios culturales Pedro yo os presento la misma por favor asimismo y esto va un poco de la mano con lo que mencionó hace anteriormente cuando analizaba respecto a la identidad del primer grupo que hablábamos de acciones culturales que estas debía primar el trabajo sobre el capital acá al igual y lo volvemos a recalcar al igual de lo que ocurre con las sociedades de profesionales para poder acceder a la excepción de ellas que estamos analizando se requiere que las actividades que presentan que realizan digo la asociación cultural debe afirmar el trabajo sobre el capital Pedro la siguiente por favor y aquí lo dejamos con Pedro que nos va a explicar el tercer requisito asociado al registro de asociaciones culturales ¿qué tal? muy buenos días con respecto a este requisito es importante en primer lugar tener en cuenta que el procedimiento vigente a la fecha está regulado por la resolución 6 del 2024 en ella a grosso modo se puede resumir que bastaría con la con el envío de la declaración jurada que está en el enlace disponible en esta misma resolución a la casilla de correo electrónico que aparece en pantalla es importante además hacer énfasis que esta casilla de correo electrónico tiene como único propósito la recepción de esta declaración jurada que voy a mostrar en la siguiente lámina pero no se responde el acuse de recibo de esta del envío de esta declaración y por sobre todo tampoco es una casilla que está pensada para resolver sus consultas en virtud de aquello invitamos a que en la medida que tengan interrogantes de esta materia o de otra utilicen los canales generales que nuestra institución tiene establecido dicho aquello es importante recalcar que este requisito es un requisito copulativo esto quiere decir que cumpliendo los dos anteriores que ya han mencionado los colegas es importante necesario para que puedan utilizar esta exención de manera correcta que se registra que se registran como les decía de acuerdo al procedimiento vigente el día de hoy con el envío de esta declaración jurada a través de esta casilla de correo electrónico sobre la declaración jurada para quienes no están familiarizados con ella es esta en donde se debe individualizar al contribuyente que está haciendo la solicitud y es una como toda declaración jurada opera de manera declarativa puesto que este servicio en uso de sus facultades con posterioridad podrá corroborar que efectivamente a la fecha del envío de este correo electrónico estén cumpliendo con los requisitos que afirman cumplir bueno siguiendo un poco de la línea de lo que mencionamos al principio cuando hablábamos un poco del contexto de lo que llevaba a la creación de esta exención y se comentó someramente las exenciones de ida que le afectan al rubro y que siguen plenamente diferentes al día de hoy acá volvemos a recalcar que bueno eso efectivamente es así digamos que no obstante la creación de esta nueva exención que opera para los servicios culturales hay que señalar de que al día de hoy se mantienen plenamente vigentes las exenciones de ida que por ejemplo está contemplada el artículo 12 número 1 letrada que para la venta de entrada y lo que mencionaba anteriormente eso sigue plenamente vigente al día de hoy y hay que aclararlo o sea eso sigue plenamente vigente incluso pueden ver digamos ahí colocamos oficios como para efectos de muestra donde está nuestra instrucción al respecto y eso sigue plenamente vigente y lo recalcamos hasta la saciedad ¿Puedo ayudar a la acción de la mina? claro tal como lo estábamos mencionando nosotros dijimos de que para hacer esta exención hay que cumplir una serie de requisitos que son tres hablamos que hay que se han asesor cultural que además que tienen que prestar servicios culturales y que además tienen que cumplir con este requisito al registro propiamente tal que acá mencionamos Pedro entonces ¿qué pasa por ejemplo cuando una de estas entidades ya sea la del primero o segundo grupo que acá recalco por ejemplo una sociedad solo porque parece que hay una duda ahí una sociedad nunca va a estar en el supuesto del segundo grupo siempre va a estar en el primero que mencionó Alfred pero si existe digamos el cumplimiento de algunos de estos requisitos ¿qué es lo que ocurre? bueno primero es que la entidad en cuestión pierde el derecho a poder acceder a la exención de niña particular y según sea cuál es la causal que genera el cumplimiento si por ejemplo es porque se incumplió el requisito del 35% de los ingresos en ese caso se entiende que pierde el beneficio con tal del primero de enero del año inmediatamente siguiente al cual se verificó el incumplimiento si por el contrario es cualquiera de los otros requisitos restantes distintos al del top del 35% se vas a contar del mes inmediatamente siguiente a la fecha del incumplimiento en ambos casos el contribuyente deberá dar aviso al servicio avisando que ha caído en incumplimiento algunos requisitos que estaban analizando anteriormente esto sin perjuicio de que si no obstante el contribuyente no ha ningún tipo de aviso y el servicio en puesto interno en el marco de algún tipo de revisión o fiscalización que está aplicando el rubro detecta el incumplimiento de de uno de estos requisitos que antes estaba analizando usted va a proceder a eliminar el contribuyente del registro de asociaciones culturales y en consecuencia procederá a aliviar las diferencias de impuestos que corresponden la siguiente lámina por favor Pedro ahora bien hay que también señalar de que las asociaciones culturales que incumplen algunos requisitos ya sea porque ellos mismos dieron el aviso o ya sea porque el servicio de impuestos internos detectó el incumplimiento de uno de estos requisitos en cualquiera de ambos casos estas asociaciones culturales de igual forma podrán acceder nuevamente al beneficio una vez que vuelvan a cumplir los requisitos de rigor para ello deberán dar aviso de tal circunstancia al servicio solicitando que se reincorpore al registro de asociaciones culturales y acompañando todos los antecedentes de rigor de manera tal que pueden el evento que cumplan esta vez los requisitos puedan volver a invocar la función de guía que nos estamos realizando buenísimo muchas gracias Gonzalo con respecto a la tributación de las acciones culturales frente al impuesto a la renta como ya hemos ido viendo en el transcurso de esta charla tenemos en cuenta que hay dos grandes grupos de contribuyentes por un lado las sociedades empresas o cooperativas y por otro lado las organizaciones sin fines de lucro con respecto a este primer grupo al de las sociedades empresas o cooperativas entendemos que estas realizan por su naturaleza actividades que son de la segunda categoría por lo tanto en virtud de aquello tributan por defecto por así decirlo bajo las reglas de la segunda categoría pero siempre teniendo la opción de declarar bajo las reglas de primera ahora con respecto a este grupo que tiene la posibilidad de desarrollar actividades de primera categoría también va a tener la opción de en ese caso perdón la obligación en ese caso de tributar sí o sí bajo las reglas de la primera categoría en ese caso ya no es algo que puedan elegir sino que algo a lo que van a estar obligados tal como muestra esta lámina si sólo desarrollan actividades de la segunda categoría van a tributar en virtud del impuesto global complementario pero pueden tener esta opción como les decía de tributar bajo las reglas de primera categoría en cambio si además de desarrollar las actividades que nosotros entendemos que son servicios culturales desarrollan otro tipo de actividades con los topes que ya vimos del 35% respecto a los ingresos brutos del año anterior ellos sí o sí van a tener que tributar conforme a las normas de la primera categoría pero qué pasa con el segundo grupo con las organizaciones sin fines de lucro acá el legislador para ellas para que puedan calificar como asociaciones culturales no coloca como requisito que desarrollen solo actividades de la segunda categoría entendiendo que son contribuyentes que por su naturaleza desarrollarían actividades de primera categoría van a terminar tributando conforme a las reglas generales por lo tanto este tipo de contribuyentes va a tener que tributar conforme a las normas de la primera categoría qué ocurre con respecto a la reorganización de los contribuyentes para ser considerados como asociaciones culturales si hacemos un símil con lo que dispone la circular 50 que es la que establece los requisitos para registrarse como una sociedad de profesionales en el contexto que sabemos que las asociaciones culturales de esta exención es fruto de la coyuntura que describía de manera correcta Alfred en virtud que muchos de los que realizan actividades culturales no poseen un título relacionado con la actividad artística que realizan acá la reorganización a priori no es calificado como una figura de simulación o una figura abusiva pero sin perjuicio de eso va a depender del análisis de caso a caso que se pueda modificar este criterio que en principio no se organiza como una figura de abuso o de simulación de acuerdo a lo que establece el artículo cuarto y siguientes del código tributario con respecto a la documentación tributaria que deben emitir los contribuyentes que son asociaciones profesionales vamos a distinguir con respecto a si estos contribuyentes realizan solo actividades de la segunda categoría y están tributando conforme a las normas de la segunda categoría o si son contribuyentes que van a tributar conforme a las normas de primera si estamos frente a los contribuyentes que tributan bajo las reglas de la segunda categoría van a tener que emitir boletas de honorarios electrónicas por el contrario las asociaciones culturales que tributan de acuerdo a las normas de la primera categoría van a tener que emitir ya sean las boletas no afectas o exentas de IVA o las facturas exentas o no afectas de IVA esto en relación a las actividades culturales a los servicios culturales sin prejuicio que si ellos desarrollan una actividad de primera categoría afecta IVA van a tener que emitir el documento afecto a IVA respectivo ya sea la boleta de ventas y servicios o la factura electrónica lo anterior en virtud de la resolución 6080 del año 99 con respecto a la vigencia sabemos que esta ley tiene un efecto retroactivo a contar del 21 de mayo del 2023 en la siguiente lámina vamos a analizar una línea de tiempo que ilustra de mucha mejor manera lo que yo le estoy diciendo pero es importante tener en cuenta estas fechas el primero de mayo y el primero de enero del 2024 primero de mayo del 2023 entonces con respecto a la línea de tiempo tenemos lo que ocurre a contar del 1 de mayo del 2023 con respecto a la vigencia de esta ley sin prejuicio que fue publicada el 19 de noviembre del 2023 les decía que tiene un efecto retroactivo ya para los contribuyentes que emitieron documentos exentos y cumplen con los requisitos que ya hemos mencionado salvo el del registro que no existía al 19 de noviembre del 2023 solo por ser una asociación cultural en los términos que ya mencionaron los colegas y la misma lógica si eran servicios culturales de la manera en que se ha explicado el día de hoy es correcta la emisión de los documentos exentos de IVA ahora desde el 1 de enero de este año empieza a ser exigible este tercer requisito copulativo el del registro que al día de hoy está normado de acuerdo a la resolución 6 quiere decir que basta con el envío del correo electrónico con la declaración jurada que les mostró hace unos minutos para dar por cumplido ese requisito a la fecha sin perjuicio que se está desarrollando un sistema un aplicativo específico para que los contribuyentes vayan inscribiéndose como asociaciones culturales pero a la fecha están desarrolladas por lo tanto lo que es vigente a la fecha es lo que dispone la resolución 6 de este año y como resumen con respecto a las asociaciones culturales con respecto a su tributación en IVA vamos a distinguir primero si reúnen los requisitos indicados anteriormente van a emitir documentos exentos ya sean facturas boletas o las boletas de honorario ahora si de acuerdo a lo que vimos anteriormente además realizan actividades afectas a IVA con los topes que están establecidos van a tener que emitir por las actividades afectas a IVA los documentos respectivos y con respecto al impuesto a la renta tenemos dos grupos ¿cierto? primero un grupo que puede optar a tributar bajo las normas de primera categoría entendiendo que los servicios culturales por definición son actividades de la segunda categoría por lo tanto tienen la opción más no están obligados y otro grupo que sí va a tener que tributar sí o sí por las normas de la primera categoría ya sea porque desarrollan además actividades de primera categoría no teniendo la opción ¿ya? eso ha sido la presentación desconozco cómo va a ser la ronda de preguntas quién las lee pero con esto concluimos lo que nosotros teníamos preparado para presentarles muchas gracias yo quisiera precisar algunas cosas que leí en las preguntas preliminares y después vamos haciendo otras particulares ¿te parece Agustín? por supuesto muchas gracias Pedro un saludo Alfred de nada bueno lo primero que quizás me faltó precisar a mí en la parte de este límite del 35% obviamente la ley la exención está establecida en favor de los servicios culturales y por ente si yo en una asociación cultural presto además servicios que no tienen esta calificación de culturales pero los presta una asociación cultural van a seguir su propio tratamiento tributario por ejemplo si yo vendo poleras y además realizo servicios culturales esa venta de poleras va a quedar grabada mientras que mis servicios culturales no van a quedar van a quedar exentos de ello entonces estos otros servicios adicionales que pueda prestar una una entidad calificada como asociación cultural van a tener su propio tratamiento tributario porque no van a ser servicios culturales y por ende no van a cumplir con los requisitos para que ellos accedan a la exención pero eso no obstá que la misma asociación cultural cuando preste servicios culturales esos sí estén exentos de ello otra cosa importante respecto del crédito del eventual IVA soportado por estas asociaciones culturales siempre hay que recordar que el IVA tiene siempre dos caras los créditos ¿no es cierto? de las adquisiciones y los débitos de las prestaciones pero uno de los requisitos fundamentales para que el IVA soportado en las adquisiciones sean de bienes o servicios se pueda utilizar contra los débitos fiscales es que yo lo destino a una actividad afecta a IVA y por lo tanto todas las adquisiciones que realicen las asociaciones culturales que estén destinadas a la prestación de servicios culturales esas no van a dar derecho a crédito ¿no es cierto? sin perjuicio de que se van a poder recuperar como gasto ¿no es cierto? ese IVA ese impuesto soportado no se va a transformar en crédito fiscal sino que se va a quedar como IVA soportado y va a ser parte del gasto de la empresa pero no como crédito ¿no es cierto? por otro lado si yo tengo adquisiciones que están destinadas a una de mis otras actividades que hago como asociación cultural que si están ganadas con IVA bueno esas si generan derecho a crédito por el 100% ¿no es cierto? 100% ese impuesto soportado se va a transformar en crédito si es que yo no puedo distinguir a cual de las dos actividades va tengo que aplicar las reglas de la proporcionalidad que están establecidas en el artículo 23 las sociedades por acciones yo les insisto esto es una cosa que nos han que ha estado en boga desde las sociedades de profesionales primero y hoy en día las asociaciones culturales pero las sociedades por acciones no pueden acceder a estos beneficios no lo dice la ley expresamente pero la ley lo que sí dice es que debe primar el trabajo por sobre el capital y lo que ha entendido el servicio impuesto de internet es que en una SPA no puede ocurrir eso en una sociedad anónima no puede ocurrir eso eso como precisiones generales a las preguntas más importantes que vi Agustín sin perjuicio de que podamos ir irnos metiendo en algunas más específicas yo también quiero hacer algunas respecto de las preguntas algunas precisaciones también generales recordarles que así como existen y de hecho los expositores lo dijeron al inicio existen exenciones que están vigentes entre las cuales está la exención para las personas no es cierto que desarrollan directamente en forma personal y boletean emiten boletas de honorario ellos siguen exentos también las entradas hay otra exención que indirectamente también están preguntando pero que no es necesariamente relacionada con la cultura que es la exención para actividades docentes ¿ya? todo lo que tiene que ver con enseñanza también está exento de IVA en ese sentido la interpretación que el servicio ha dado a la exención para actividades docentes propiamente tales es bastante amplia ¿ya? entonces la medida que exista un servicio que se refiera a una capacitación para entregar conocimientos o cualquier tipo de ciencia de arte de algo que la persona carece también puede acceder a esta exención que es distinta es una exención que no tiene que ver con la calidad cultural del servicio sino que con la calidad de docente del servicio docente entendido en un término muy amplio ¿ya? no solo docente como establecimiento de educación sino que docente en términos generales como la enseñanza de cualquier de cualquier conocimiento del cual carezca la persona a la cual la ha indicado por lo tanto muchas de las acciones de capacitación que tienen que ver con capacitaciones culturales finalmente también pueden quedar por esta exención ¿ya? entonces eso es hacerse los presentes porque también di algunas preguntas que tienen que ver con ese tema y otro de los temas que quería hacerles presente que también hay varias preguntas que tienen que ver con las actividades de las productoras y tal como señalan varios de las personas que consultan a las productoras son empresas de primera categoría ¿ya? son empresas en que en general prima el capital por sobre el trabajo personal por tanto en general la actividad de producción o la actividad realizada por productoras son actividades de primera categoría y no acceden a esta exención ¿eh? entonces eso quería como también en términos generales antes de entrar a lo mejor a preguntas más más concretas muchas gracias ¿alguno de ustedes quiere responder algo más concreto o general antes de pasar un par de preguntas? yo creo que dino las preguntas que más más están sentidos a ti y nosotros las vamos respondiendo ya voy a ir leyendo un par de consultas quisiera saber si el trabajo de proyectos de diseño de arquitectura y de arquitectura del paisaje se consideran como actividad cultural la verdad es que tendríamos que ver actividades de diseño yo creo que disculpa disculpa Alfred antes de que Alfred responda volver a insistirles en algo que los expositores fueron bastante reiterativos pueden haber muchas actividades que sean culturales ni la ley define específicamente ni nosotros somos las personas o las entidades que están en última instancia capacitadas para definir si algo es cultural o no pero recuerden que esta exención tiene dos requisitos no solo que sea cultural sino que la entidad califique como una entidad de tipo cultural por lo tanto esta pregunta por ejemplo puede ser que sea una actividad cultural pero hay que ver quién la desarrolla y eso es lo determinante para tener acceso a la exención ¿ya? entonces igual esas preguntas podemos ir de a poco como decía Pedro el servicio tiene hartos canales tiene un canal de consultas web tiene una serie de canales para hacer consultas directas al servicio podemos irlas viendo pero como les digo en general tengan presente eso primero vean si tienen la calidad de empresa cultural porque si no pasan ese digamos que ese mínimo la verdad es que entrar a analizar si el servicio es o no cultural como digo aparte que es una cuestión muy técnica no tiene mucho sentido si el contribuyente no puede acceder a la exención porque no tiene los requisitos que necesita para acceder a ella ¿ya? si yo creo que en este caso va a depender de qué diseño se trate si se trata un diseño para construir un edificio es difícil considerarlo cultural pero quizás en algunos casos sí pueda considerarse pero lo que dice la Julia es totalmente correcto o sea primero hay que ver si también cumple con el requisito de asociación cultural porque si no lo cumple en realidad lo mismo la calificación de lo que realice no va a poder acceder a la exención sin perjuicio que ojo que recuerden ustedes siempre que esta no es la única exención está también la exención de sociedades de profesionales en donde están las actividades profesionales en general por ejemplo un servicio de diseño si lo realiza una sociedad de profesionales es decir una sociedad en la que son socios diseñadores gráficos etcétera y cumplen con los requisitos de las sociedades profesionales va a quedar exento igual si ese servicio de diseño lo realiza una persona natural que emite boletas de honorario va a quedar exento igual de ello esta no es la única exención hay que ver el panorama general respecto a este tema gracias otra consulta que realiza entonces si la empresa presta servicios culturales por ejemplo grabación audiovisual pero también arrienda a sus equipos los arriendos no pueden superar el 35% es una buena conclusión en el fondo claro porque en los arriendos difícil es que esos arriendos sean calificados como actividad cultural ¿no es cierto? porque en ellos no prima el trabajo sino que prima el capital y por ende si uno pudiera hacer esa distinción en el fondo los arriendos por una parte y por otra parte la actividad cultural que ya no me acuerdo cuál era pero si es que los ingresos de esos arriendos superan el 35% esa asociación no puede ser cultural el año siguiente siempre consideremos que este que este límite se calcula por el año comercial inmediatamente anterior porque solamente al 31 de diciembre voy a saber si es que cumplí con ese límite o no cumplí con ese límite perfecto otra consulta ¿la producción de eventos es primera categoría por ende estaría fuera de esta extensión? eso es lo que dijo la Julia lo mismo que dijo la Julia o sea la producción en general va a ser de primera categoría es difícil imaginarse pero puede haber es difícil imaginarse una producción de eventos en la que prime el trabajo si es que así ocurre esta podría acceder a la extensión si es que cumple con los demás requisitos o podría acceder a la extensión por la extensión de sociedades profesionales o sea hay hay varias vías para acceder a a exenciones de IVA respecto de esto como atiende a la a la calidad de cultural y a y a la calidad de segunda categoría si es que es de primera no puede acceder perfecto otra consulta que nos realizan ¿cómo tengo constancia de ser efectivamente parte del registro del servicio impuesto interno? ya ahí hay que tener claro que como les como les contábamos bastante reiterativamente aquí hay que cumplir con tres requisitos uno de ellos es la inscripción que por ahora se realiza con el con la declaración jurada enviada al mail por el solo hecho de enviar la declaración jurada el día de hoy ¿no es cierto? hasta el día de hoy por ese solo hecho yo voy a cumplir con ese tercer requisito eso no me lleva automáticamente a la conclusión de que yo estoy utilizando correctamente una extensión o que yo estoy exento de día porque recordemos que tengo que cumplir también con ser una asociación cultural que presta servicios culturales si yo estoy inscrito pero por ejemplo me dedico a vender solamente me dedico a vender poleras o me dedico a vender cabritas o me dedico a la producción de eventos grabadas en la primera categoría da lo mismo que yo esté inscrito no voy a poder acceder a la extensión la inscripción va a funcionar obviamente para aquellos que cumplan también con los demás requisitos el requisito de inscribirse hoy en día solo se cumple enviando la declaración jurada por mail eso es lo importante no van a recibir una respuesta ustedes de confirmación porque esto es una declaración jurada no requiere respuesta del servicio de impuestos internos si ustedes la presentaron guarden el comprobante el mail que enviaron la declaración firmada y listo y ustedes no van a tener problema en una fiscalización para demostrar que se inscribieron en el registro lo que sí van a tener que justificar obviamente es que ustedes tienen la calidad de asociación cultural y que presta servicios culturales que eso no se acredita por el hecho de la declaración jurada esa distinción es súper importante de entender muchas gracias otra consulta hola somos una corporación cultural sin fines de lucro en el servicio de impuestos internos nuestro registro está afecto a IVA debemos solicitar el no estar afecto a IVA aunque nosotros no vendemos solo a veces muy esporádicamente podemos vender obras creadas por nosotros yo ahí les recomendaría que en el fondo si es que van a empezar a prestar algún servicio cultural modifiquen y ahí Pedro corrígeme si me equivoco porque Pedro es el que entiende más de estas cosas de las actividades de los giros etcétera pero yo les recomendaría en el fondo agregar un giro porque esa corporación va a seguir teniendo el giro de corporación o esa institución sin fines de lucro va a seguir teniendo el giro ese giro pero que modifique y agregue una actividad cultural y si es que cumple con los requisitos va a poder acceder a la exención por esa vía si es que después vende por otro lado algo obviamente esa venta va a quedar grabada con IVA por las reglas generales pero es el servicio cultural este que va a empezar a prestar o que presta en la proporción que sea si es que es una organización sin fines de lucro ese es el que va a quedar exento en la línea que plantea Alfred ya estos son temas de segundo orden por así decirlo ya visto cuáles son los requisitos copulativos y una vez que el contribuyente manifestó su voluntad de inscribirse la bajada de esto desde el punto de vista operativo para la emisión de documento es primero poder exerciorarse cuáles son los códigos de activa que tiene el contribuyente registrado a la fecha y en virtud de eso hacer las modificaciones respectivas también en relación a lo que Alfred relata es importante que el contribuyente cuando se presenta a su unidad respectiva o si va a poder hacer este trámite en línea pueda adjuntar los respaldos respectivos que le permitan al colega al funcionario que va a revisar su solicitud que estamos frente a un contribuyente que manifestó su voluntad de registrarse por lo tanto es bastante útil que puedan tener alguna captura de pantalla o si pueden copiar el mismo mensaje de correo electrónico con el envío de este de este correo que es el registro para que el funcionario también esté en contexto del contribuyente que está haciendo esta solicitud porque en términos generales entenderíamos que si no está registrado o sea si no manifestó la voluntad de registrarse un contribuyente que en efecto rigor un contribuyente que es de IVA que está afecto por lo tanto hacemos esta solicitud ya sea en la unidad o a través de la página pero siempre poniendo todos los antecedentes sobre la mesa para que quien resuelva pueda entender quién es el que está haciendo esta solicitud ¿ya? Muchas gracias Pedro Voy a leer las últimas tres preguntas en honor al tiempo para poder dejar el cierre de parte usted ¿Dónde se puede descargar ese formato de declaración jurada? Al final de la resolución 6 aparece un enlace de este PDF que descarga los contribuyentes que lo pueden visualizar en línea pinchan este URL y se les va a abrir la declaración jurada la cual tienen que completar ellos ya sea a través del mismo procesador del PDF o imprimen la escanean ya eso es resorte de ellos pero el acceso es a través del anexo que está a finalizar la resolución 6 Perfecto Disculpa y en ese mismo orden de ideas la resolución 6 está en la página de impuestos internos en el apartado resoluciones ya sin ánimo de hacerle propaganda a ningún buscador creo que lo más sensato es utilizar el de su preferencia colocar resolución 6 2024 S y van a llegar directamente a lo que yo les digo Muchas gracias Pedro Esta consulta ya la respondieron pero creo que es importante recalcarla Entendí entonces que si soy parte de las sociedades sin fines de lucro como servicios culturales pero tengo ventas de entradas a los eventos esa exención de todas formas la debo pedir como se ha hecho siempre Efectivamente Así es Efectivamente Sí la exención de ir a las entradas a espectáculos públicos culturales artísticos Eso es lo que interpretamos nosotros en la circular 22 del 2024 Sigue la misma suerte que antes Es decir para esas entradas yo voy a tener que ir a solicitar la avisación de la subsecretaría de la cultura Muchas gracias Las últimas dos consultas Si una fundación abriendo un espacio para hacer una actividad cultural de otra persona queda exenta ¿Cierto? Esa consulta yo la leí pero en el fondo no la entendí muy bien no sé si está hablando de que quien realiza los servicios culturales es el arrendatario o sea arrienda recibe en arrendamiento otro bien o es el que da en arrendamiento si recibe en arrendamiento eso no es óbice para cumplir con la exención de manera alguna si es que cumple con todos los requisitos que nosotros le dimos por otro lado si es que arrienda un espacio es lo mismo el arriendo es lo mismo que dijimos recién ese arriendo como no es un servicio cultural sino que es un servicio en el que prima el capital ¿no es cierto? va a tributar de acuerdo con su propia norma y probablemente va a estar grabado mientras que sus actividades culturales sus servicios culturales van a poder acceder a esta exención claro si es aclarar que si es arrendatario es decir si él es el que va a ir a arrendar algo si él es el arrendatario el arriendo de inmuebles no siempre está grabado con él ojo puede que esté puede que no esté probablemente si es una sala de espectáculos no debería estarlo ¿ya? porque están grabados solamente los arriendos de inmuebles amoblados para oficina o para vivienda y los arriendos de inmuebles con instalaciones para ejercer actividades comerciales o industriales puede ser que ese arriendo no esté afecto a IVA pero no tiene nada que ver con esta exención también es otra eso es lo que igual a pesar de que ya lo han dicho los colegas es importante recalcar hay muchas exenciones en el IVA y especialmente en el IVA relacionado con los servicios entonces cuando una determinada institución empresa contribuyente como quiera que sea va a realizar una actividad siempre tienen que revisar bien cuál es el tipo de actividad que realizan ya no solamente si es una actividad cultural o no sino que por ejemplo si es un arriendo por ejemplo si es una labor educativa etcétera hay que ir viendo no solo la extensión esta sino que un poco todo el lo que pasa es que hasta hace unos años hasta antes del año 23 existía la idea y eso queremos aclararlo la idea de que las actividades culturales no estaban grabadas con IVA pero eso en realidad era un error porque había que ver el tipo de actividad habían efectivamente actividades que no estaban grabadas con IVA y otras que sí lo estaban pero las actividades culturales como tales no tenían una extensión específica entonces eso hay que aclararlo hay muchas actividades que hasta antes del primero de enero de este año no tenían una extensión pero no tenían IVA por una cuestión más bien técnica que es que no estaban grabadas y eso pasaba con algunas actividades culturales pero con el cambio en la ley todas las todos los servicios todos pasan a estar grabados con IVA y ahora hay que ir a mirar exención por exención si es que hay alguna que favorezca no es que las actividades per se como pasaba antes con ciertas actividades que per se no estaban grabadas entonces no había que buscar si estaban o no estaban exentas simplemente no estaban grabadas ahora hay que revisar si una actividad está exenta primero o sea si está afecta perdón que no están prácticamente todas y de no estarlo o sea de estar afecta ir a revisar las exenciones que le pudieran que le pudieran afectar o la tributación que pueda tener otros contratos por ejemplo el tema de los arriendos yo creo que las actividades culturales es bien normal que las entidades tengan que arrendar lugares para realizar sus espectáculos cuando arriendan estos lugares en general estos lugares no deberían estar grabados ahora si ellos son dueños de una sala por ejemplo y arriendan esa sala ahí ellos son arrendadores y ahí van a recibir ingresos que no son por su actividad personal son por su capital que es la sala entonces ahí ya tienen otro tratamiento por eso es que hay que tener harto cuidado con analizar cada situación en particular que van a realizar muchas gracias la última consulta que vamos a leer que ocurre si entre junio y diciembre del año 2023 la fundación cultural sin fines de lucro emitió facturas con IVA bueno si es que era una corporación ¿verdad? fundación una fundación fundación sin fines de lucro independientemente de la configuración jurídica que tenga si es que una sociedad emitió documentación afecta respecto de servicios que no estaban afectos a IVA siempre que tener en cuenta que existe la posibilidad de solicitar la devolución pero hay que recordar que el IVA es un impuesto de recargo de traslación es decir el sujeto del IVA que es el prestador es sujeto del IVA de derecho pero no soporta dentro de su patrimonio el tributo sino que él lo que hace es recargarle el 19% a su beneficiario porque es el consumidor del servicio quien soporta este tributo dentro de su patrimonio y esto no es baladí porque justamente a raíz de esto mismo y de que la ley entendió que si alguien paga IVA debiendo no hacerlo la ley entendió que ese IVA que pagó y no debió pagar no es impuesto suyo no es que él haya pagado en exceso sino que él recargó en exceso a su beneficiario y como recargó en exceso a su beneficiario él solamente puede solicitar la devolución de IVA si es que acredita si es que acredita que previamente le devolvió al consumidor de ese servicio el IVA erróneamente recargado si yo no acredito ese hecho no puedo venir al servicio a solicitar la devolución porque no me la van a dar porque ese impuesto no es mío es de alguien más entonces yo primero se lo restituyo a quien se lo recargué indebidamente y después voy al fisco a solicitar que me lo devuelva y el fisco si es que le acredita esto que yo les estoy hablando va a dar curso a esa solicitud y probablemente lo acepte solamente para precisar las fuentes normativas esto está en el artículo 126 y 128 del código tributario no es algo en el fondo es algo que está en la ley no es algo que habíamos interpretado nosotros y un último alcance respecto a esa pregunta ojo el hecho que un contribuyente sea una corporación o una fundación sin fines de lucro eso siempre existe la idea de que porque no hay fin de lucro no hay IVA ojo con eso ya las corporaciones las fundaciones el fisco las municipalidades todo tipo de entidad que realice una actividad grabada con IVA que no esté sujeta alguna exención tiene que pagar IVA entonces cuidado con esa idea de que el hecho de que una corporación sea una corporación sin fines de lucro eso automáticamente implica que no va a haber una incidencia en el IVA ¿ya? por lo mismo así que volviendo un poco a lo que les dije revisar bien la operación que se va a realizar y la característica del contribuyente muchas gracias Julia para finalizar voy a recordarles a todos los asistentes que esta charla va a estar grabada y disponible en la página web del ministerio y les pediría Julia Alfred Gonzalo Pedro bueno junto con darles las gracias que simplemente resumieran el canal por donde se debe enviar esta solicitud de registro y en donde se deben realizar las consultas en relación a esta exención de IVA ¿qué tal Gonzalo? déjame revisar acá el envío es a través de la casilla serviciosculturales arroba si.cl reiteramos que esa casilla es solo para el envío y de acuerdo a lo mismo como tú preguntas cuál es la vía para hacer las consultas aquí vamos a distinguir cuál es la naturaleza de la consulta hay un apartado dentro de las peticiones administrativas que se llama contacto web que son consultas de carácter general ¿ya? ahora cuando son consultas que tienen directa incidencia con la interpretación de la norma tributaria ahí hay un apartado que se llama específicamente consulta interpretación de norma pero por eso es importante que quien hace la consulta utilice en la medida de sus posibilidades la vía más idónea para que nosotros también utilicemos los recursos de la mejor manera no sé si alguien quiere complementar aquello sí solamente que la consulta de interpretación normativa es una consulta más compleja tiene que ver con la interpretación de la norma un análisis más jurídico ¿ya? cuando son consultas que se puedan extraer de la circular consulta más bien operativa es más conveniente el canal de consulta web que es más rápido además para el contribuyente la consulta de interpretación normativa tiene un plazo mínimo de 90 días de respuesta puede ser más dependiendo de la complejidad entonces al propio contribuyente tampoco le sirve mucho aunque es una consulta que está es un canal que está pensado como les digo para que el director ejerza una facultad que le da la ley que es la de interpretar la norma tributaria la ley entonces como este tema es mucho más complejo perfecto muchas gracias le damos por concluida esta charla agradecemos nuevamente al servicio impuesto interno todos sus colaboradores por la claridad en la explicación por el tiempo ¿no es cierto? y Julia te cedo la palabra para que puedas despedirte junto a tus colegas no solamente agradecer la presencia reiterarles lo que les dije cuando partió la charla en el sentido de que el servicio impuesto interno tiene la mejor disposición para ayudar en la interpretación de estas normas pero también recordar que las bases de las exenciones están dadas en la ley y nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley dice nosotros podemos interpretar las partes más oscuras tal vez aclarar dictar hacer los procedimientos que son necesarios para que la exención sea operativa pero también tenemos esos limitantes entonces en todo caso siempre disponibles para colaborar con el ministerio en lo que sea necesario y obviamente también agradecer a Pedro Gonzalo y Alfred que igual se han esforzado en hacer una presentación y espero que haya sido clara para todos muchas gracias no sé si alguno de ustedes quiere decir sus últimas palabras o despedirse yo me sumo a las palabras de mi jefa les agradezco a todos la atención había muy buenas preguntas además quiero decir que están entendiendo cómo funciona esto así que y échenle una mirada a la circular porque en la circular se aclaran bastantes temas léanlo con calma y si les quedan dudas bueno ocupen los canales que recién les dijo Pedro y Julio eso un gusto como siempre estar acá tratando de contribuir al mejor cumplimiento tributario de los contribuyentes perfecto muchas gracias a todos reiterar que esta charla va a quedar disponible de manera posterior en la página del ministerio de las culturas esperamos que se hayan aclarado bastantes dudas sabemos que pueden haber otras inquietudes no cierto que no fueron contestadas pero que requieren un análisis mucho más detallado requieren eventualmente de documentación y revisión como bien lo mencionaba Julia y el equipo más particular así que les agradecemos su conexión no cierto y los dejamos invitados en un futuro cercano a cualquier otro charla que podamos dar respecto a esta materia u otra relativa a la extensión de IVA o de los servicios culturales muchas gracias a todos hasta luego chau que estén todos bien chau 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 Gracias por ver el video.